¡Suscríbete! Fernanda y Luis, ustedes son veteranos estos. ¿Cuánto llevan de novios? Pues apenas nos acabamos de conocer. O sea, un mes. O sea, llevamos poquito. Ok. ¿Se conocieron hace un mes? Sí. ¿Dónde se conocieron, seré curioso? En Rocco, para los que están aquí. ¿Qué es un table? Es un bar. O sea, depende. Él ahí baila y yo estaba de público. Él bailaba y yo lo veía. ¿Es un antro, un bar? Es un bar. Ok. Él trabaja ahí. ¿De qué música? Pues hay de todo. Más como tipo ochentas. ¡Nice! Ajá, está padre. Y luego invitan bandas y está muy padre. ¿Bandas? O sea... O sea, bandas de rock. Ah, ok, ok. Yo dije, ¿en los ochentas? No. El sinaloense, ¿no? No, es que hay un DJ y pone sus músicas y, por ejemplo, de diez a doce están las bandas de rock y así. ¡Qué chido! Sí, la verdad está padre. ¿Y Luis ahí trabaja? Sí. ¿De qué trabaja él? De bartender. Ah, ok, ok, ok. Pero es la que estaba ahí en la bar. ¡Guau, no nos atiendan! ¿No? ¿Tú llegaste a pedirle bebidas a Luis? Este, sí. Es que me agarraba la loquera y luego me ponía a bailar la carabina de Ambrosio. Sí. Es una historia muy chistosa. ¿Cómo se baila la carabina de Ambrosio? Es que no está la canción, pero si no... Yo la hago. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Ah, no! Ya estoy con la de Michael Jackson. ¡Ja, ja, ja, ja! En mi mente se andó... Dije, esa no es... Ya tengo 42 años, Fernanda. Entonces, estabas arriba de la barra bailando como la cara. Estábamos abajo, pero había público. Entonces, como varios empezaron a unir a cuando estaba bailando y así, porque aparte doy la vuelta y le choco y así. ¿Con quién? Entonces, se me ocurrió una maravillosa idea de subirme a la barra. Y de ahí le dije, me voy a caer, ¿me cachas? Y me dijo que no. Y me aferré. Yo dije, ahora me cachas. Entonces, ya este... Esto va a ser muy gracioso en Sudamérica, porque allá cachar es coger. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Para aclarar, me atrapas. Me atrapas. Me atrapas, sí. Y él te dijo que no. Me dijo que no. Me dijo, tú cállate. ¡Guau! ¿Puedo hablar con Luis tantito? Claro. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. ¿A los cuántos años te diste cuenta que eras un alfa, güey? Pues... Después de la lactancia. Nice. Después de mi primer chichi. Así es. Estamos hablando de tu mamá, Luis. No mames. Oye, te quiero preguntar esto porque te voy a decir qué tipo de persona soy y no soy nada como tú. Si yo fuera el barman y una muchachita que está bailando, me dice, me atrapas, me cachas, yo hubiera dicho que sí. ¿Sí me entiendes? O sea, yo claro, amiga. No, o sea, soy tu héroe y la madre. Pero tú dijiste, no. ¿Por? Igual como de broma. Pues funcionó, perro. Así es. Para ligar a una mujer tengo que decirle que no. Hacerte lo interesante. Hacerme lo interesante. Ok, Luis. Y luego le dijiste, no. Cáete. Y luego, ¿qué pasó? Después igual la molesté. Creo que sí, ¿no? ¿Cómo? Estaba allá arriba y le empujé. Le dije, ya, bájate. Así como... ¿Ya bájate? ¿Le empujaste? Ah, yo dije, ya. O sea, ok, sí, sí. Sí, dije, eres el alfa, güey. O sea, primero, no, no te atrapas. Yo era bájese, culera, ¿no? O sea... Y sonría para la cámara. Entonces, le dijiste, no, ya bájate. ¿Y luego? Y luego... Me pidió mi teléfono. ¡Ella te lo pidió a ti! ¡Ew! Luis, eres el alfa, güey. De ti hablaba la profecía, güey. ¿A qué te dedicas, aparte de ser barman? Estudio. ¿Qué estudias? Mecatrónica. Mecatrónica. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Aplauso, Mecatrónica. Y en tu rato libre, eres barman. Así es. ¿Cuál es la bebida más rara que sabes hacer? Más rara? Puro pedo, eres barman de antro pura chévere, ¿verdad? Es que esos nombres raros que les ponen ahí como... ¿Como cuál? No sé... Tolantongo. ¿Cómo? Tolantongo. ¿Qué es eso? Es una bebida a base de yogur, este... ¿Yogur? ¿Yogur? Ya estoy viejo, hermano. Este... Leche condensada, vodka y... A ver, no. Sí, sí. Ok. Y se llama Tolantongo. Ah, sí. En mis tiempos, fíjate, es que los barman siempre han sido buenos para ligar, porque había bebidas con nombres que se llamaban, por ejemplo, nalgada, orgasmo, sexo en la playa, ¿no? Entonces, estaba chido, me imagino, haciendo barman, que llegaba una morra, me hace un orgasmo, y dices, puta, pues salgo a las tres, güey, no sé. Entonces, de ahí, ella te pidió el teléfono y luego ella te mandó mensaje o qué hacen los jóvenes ahora, no sé. Sí, un sticker y ya le seguí. ¿Te mandó un sticker? No. ¿Qué sticker era? Ah, no, dice que no. Un sticker y me dio las gracias y ya de ahí empezamos a platicar. ¿Y quién le pidió a quién que fueran novios? Pues, ah, ella, no sé. Sí. ¿Cómo? Me hizo el comentario y ya dije, pues sí, le digo. Pásame a Fernanda. A ver, Fernanda, creo que el alfa es el otro. ¿Qué le dijiste para que te pidiera que fuera su novia? Pues, es que fue muy curioso, o sea, se dio todo muy rápido. O sea, esa noche fuimos a otro lugar, nos desvelamos, empezamos a hablar, y ya después hubo como pláticas de, ¿tú qué quieres? Yo, la verdad, quiero esto, esto y esto, y llegamos a ese acuerdo. ¿Y tú qué querías? Yo sí quería algo serio. Ok. ¿Y él? También. Ok, ok. Estamos en desacuerdo, vamos bien. Ok. Y ya después, o sea, surgió como, bueno, me dio una carta y ya me lo pidió. ¿Qué decía la carta? No. Nada más me dijo que me quería mucho, porque yo traía como muchas cosas en la cabeza, y me aclaró todo, y me dijo que él me quería mucho. ¿Qué cosas traías en la cabeza, Fernanda? No, muchas. No, no, no. Dime una. Como la inseguridad de que me iba a ir a vivir a México en un año, entonces, es como... Traías prisa por tener novio. Exacto, y no. No, no. Ah. O sea, sí, pero no. Llame bolsas, mínimo, ¿no? Sí o no. Para extrañar a alguien. Exacto. ¿Y te fuiste a Ciudad de México? No, apenas, pero para no ilusionarlo sí quise como dejar eso claro. ¿Que te ibas a ir? Ajá, o sea, para... ¿Y cuándo te vas? Pues en unos meses, en unos seis meses. ¿A qué te vas a Estados Unidos, a Ciudad de México? A la escuela bancaria, en Planepantla, de negocios. ¿Eso es Estado de México? Sí, Estado de México. Sí, Estado de México. Ah, ok. Pues en una Ciudad de México. Es que Patas es Chilango y los Chilangos y el Estado de México se enojan si los confundes. Perdón. Pero siempre digo, pobrecitos, no saben que para nosotros es lo mismo. Es metro y torta de tamal, güey. O sea, es lo mismo. Oye, pues, ojalá que estos seis meses que les quedan juntos se la pasen de puta madre. Sí. Porque ya que se vaya, pues ya valió madre, Luis. El aplauso para Fernanda Luis, por favor. Gracias por hablar conmigo. Qué linda historia. Muchas gracias. ¡Hiche, Luis! Anotar, tomar clases de barman. Hola. Yo no traigo el micrófono. Avientamelo, chinga su madre. Chilo Cacho. Pero aviéntamelo bien, güey. Trae lentecitos, no mames. ¿No traías sombrero de pura mamada? Que se haya caído. Es que se le cayó algo. A ver, aviéntamelo. Gracias. Justo donde no alcanzo. Ah, gracias, señor Eugenio Loeza. Muchísimas gracias. Tu nombre, perdóname. Raúl. Gracias por detalle, hermano. Aquí lo dejo, mira. Aplauso para Raulito. Ahora sí, ¿con quién estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? Acá. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Franco. Luis Mario. ¿Cómo? Luis Mario. Bien. Otro Luis. Luis Mario, ¿de aquí, de Pachuca? Por supuesto. Ciudad Sagún. Ciudad Sagún. ¿Qué tan lejos está de aquí? Unos 30 minutos. Ah, ok. Son ciudades vecinas. Sigue siendo Hidalgo. Sí. ¿Y se llevan bien con Pachuca en Ciudad Sagún? Sí, es como un... Bueno, sí. Realmente somos hermanos todos. Ok. Luis Omar, dijiste. Luis Mario. Luis Mario. Luis. Luis. ¿Con quién vienes, Luis? Vengo con mi novia y con uno de mis mejores amigos. ¿Cuál es la novia? Ah, ok. Sí. Perdóname, pero es 2023. Ya no puedo asumir. A lo mejor tú eres el amigo, güey. Ella es la novia. ¿Cómo se llama la novia, perdón? Abby. Abigail. Ok. ¿Y el amigo dónde está? Acá. Atrás de ti. Bien. Ahí está haciendo masajitos. Sí, sí, sí. ¿Y por qué vinieron los tres y siempre hacen todo juntos? Yo estoy hablando de salidas, hijos de la chingada. Qué groseros, eh. Que igual 2023 ya no sabe uno. No, no. Realmente hubo, wow, este, por ahí una equivocación en comprar los asientos de la función. ¿Qué equivocación hubo? Eh... Queríamos ir a ver a Ricky O'Farril. No, 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 no. Y compramos los tuyos. No, no, no. Por las prisas de la compra, este, hubo un error de dedo en la fila y Abby compró un asiento aquí y otro atrás. Bien, Abby. Una cosa tenías que hacer, Abby. Entonces, pues tuvimos que volver a comprar otro boleto y por eso viene él. Y se lo regalaron a tu amigo. Se lo vendí. Bien. Está bien, o sea, me parece de compas, dicen, en mi tierra decían cuentas claras, amistades largas. Exactamente. Y tú y Abby, ¿cuánto llevan de novios? Eh, justo la siguiente semana cumplimos tres años. ¿Tres años? Sí. Un aplauso adelantado, por favor. ¿Dónde se conocieron tú y Abby? Eh, curiosamente por redes sociales, pero toda nuestra universidad la pasamos juntos sin conocernos. Ok, ¿qué estudiaron? Eh, yo ingeniería industrial, ella gestión empresarial. Gestión empresarial e ingeniería industrial. Así es. Ni idea que sean las dos, pero vamos con... Estuvieron en la misma facultad, ¿es la misma facultad o en el mismo campus? Sí, en la misma, exacto, en el mismo campus, misma universidad. Ok. ¿Y se llegaron a topar alguna vez, no? Sí, pero sin saberlo. Ok. Sí, tenemos una foto juntos. ¡No mames! Sí. Sin saber que iban a ser novios. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que te está viendo con deseo en esa foto. No, no. Sí tiene cara de que te ve como un objeto, ¿eh? No. En esa foto, yo salí con mi ex. Y ella estaba ahí. No, amigo. Y... Ok, ok, vamos. Espérate, Luis, vamos para acá otra vez. Ok. Se conocieron por redes sociales. Sí. ¿Qué red social y quién agregó a quién? Ya nos teníamos agregados. ¿Por? No sé. Pero ya estábamos. Luis. No, realmente... Agregaste una morra. Por puros puntos. Seguramente, seguramente, sí. Ok. ¿Tienen amigos en común, quiero pensar? Muchísimo. Ah, ok, ok. Sí, muchísimo. Y un día dijiste, ah, chingasta, ¿quién es? Déjale, mando mensaje. Así fue. ¿Y qué mensaje le mandaste? Hola. Ok, sí. ¿Y qué contestó ella? Hola. Me contestó a los dos días. A los dos días. Hola, sí. Bien. Para no verse interesada. Sí, sí, claro. Y pues ya de ahí me empezó a fluir la plática y demás. Ella también le mandó el corazon. Cruz Azul. No mames. Qué chido. Gente culta. Gracias, gracias. Gente con carrera, güey. En ese entonces, por azares del destino, yo tenía un video de todos los jugadores del Cruz Azul. Y mi técnica fue, oye, mira, tengo un video de los jugadores del Cruz Azul. Te lo paso por Whats. Nice. Porque por aquí no se puede. Exacto. Pierde calidad. Bien, bien, pinche Luis. Bien, te la sabes. ¿Y eran jugadores diciendo qué o qué? No, no vas pasando. Ah. Sí, no, Rosé, igual realmente no fue la gran cosa, pero fue un buen. ¿Esto hace cuántos años? Perdóname. Hace tres y medio. Ah, ok, hace poquito. O sea, pasó jurado cagándola y los demás así caminando. Algo así. Ok, ok. Sí, sí, sí. Y le dijiste pásame tu Whatsapp y luego ya la invitaste a salir. Sí. ¿A dónde fueron a salir? ¿Dónde fue tu cita romántica? Esto es importante para el show, güey. Ah, bueno, es que yo de este lado, yo le voy a la América y le voy al Cruz Azul. Chingada madre, lo hicimos bien, güey. Es material. Entonces, pues hicimos la apuesta, jugaron, gané yo. ¿Qué apostaron? Ah, no, ganó el Cruz Azul. Apostamos unos tacos de tripa que pagara la cuenta quien. Muy americanista, apostar tacos de tripa. Sí, sí. Sí. Ella hubiera dicho un filete miñón, algo así. Entonces, pues ya, este, vine por ella. La primera vez que salí con ella, no nos conocíamos, era pandemia. Este, la invité a comer a mi casa. No. Todo de lujo. Es que no, está cerrado todo por pandemia. Sí, exactamente. No, no, no teníamos. Para que no nos contagien. Sí. Bien, bien. Y, este, y pues ya esa fue. Eres mañoso, pinche Luis, eh. Eres mañoso, cabrón. Te felicito. Y luego. Y, este, ya. Esa fue nuestra primer cita. ¿En tu casa? Sí. Damn. Sí, sí, sí. Ay, bueno. ¿Puedo hablar con Abby tantito? Sí, sí. Oye, Abby. ¿No te dio miedo ir a casa de un desconocido? Y luego cuando llegas, ves así de que playeras de la América. Eso es puta madre. Es secuestro. No, no te creas. No, no, no. No, mis respetos para la América. Tengo amigos que le van a la América. ¿No te dio miedo? Dijiste, me cae bien, se ve buen pedo. Sí, porque además me dijo, oye, es que mi mamá va a preparar, este, milanesas. Y va a estar mi hermana, ¿quieres venir? Ah, ok. Entonces, como que eso me hizo sentir más confiada. Familiar. Sabía que estaba su familia. ¿Y no sentiste presión como que, ay, wey, ya me está presentando a su familia, esto va muy en serio? No, de hecho, yo cuando dije, ah, su mamá me cayó muy bien. Y dije, ay, lástima que no la voy a volver a ver. Porque yo, porque, porque yo no me sentía como interesada por Luis. Ok, bien, qué bueno que lo aceptes. Eso, eso habla más, todavía mucho mejor, de la labor de Luis. Te felicito, hermano. ¿Qué fue lo que te conquistó de Luis, entonces? Pues su forma de ser. ¿Cómo es su forma de ser? Es muy atento, es muy caballeroso, es muy lindo. Ok. Pues... Sí, está bien. Es muy divertido también. Es muy divertido. Me gustaba mucho hablar por teléfono con él. Creo que eso fue de las cosas que más me empezaron a gustar de él. Que después de que nos vimos, empezábamos a hablar por teléfono en las noches, empezábamos a platicar todo el tiempo. Era, sí, era muy divertido y la parte en que él era muy, muy detallista conmigo también fue lo que más me gustó. Ok. ¿Y cómo te pidió que fueran novios? Pues... Ya llevábamos unos tres meses saliendo, porque la primera vez que nos vimos fue en julio. Y nos veíamos cada semana, porque como él vive en Ciudad Sagún, pues venía para acá a verme. ¿Tú sí vives aquí en Pachuca? Sí. Ok. Entonces él venía para acá todos los miércoles. Y pues pasaron así como que varias semanas, ya estábamos como que más interesados y todo eso. Y un día íbamos a ir a una cena con mis amigos, bueno, un 15 de septiembre. Ajá. Y yo dije, ayer se tardó en pedirme que sea su novia, pero no creo que me lo pida hoy, porque vamos con mis amigos a tomar, porque es 15 de septiembre. Va a darle el grito. Ajá. Ajá. Y entonces ya íbamos en camino, íbamos en su carro, y de repente se estaciona. Ajá. Y me dice, ah, espérame tantito. Ajá. 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 Sí. Ajá. Ajá. Ya, pero tú síguelo en el bar, güey. No va a faltar otra que baile. No te creas Fer. No, Fer. Infin. Ahí estoy. Yo no traigo el micrófono. Es su cumpleaños. ¿Cuáles años cumple? Ajá. ¡Joy tú! Ajá. 39. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jessica, un aplauso para Jessica. Qué cumpleaños, por favor. Felicidades. Pero yo no traigo el micrófono, no traen aquellos culeros. Perdóneme. Hola, ¿con quién estamos? Hola, con Amairani. ¿Cómo? Amairani. Amairani. ¿Qué significa tu nombre? Es de origen venezolano y significa la única. ¿La qué? La única. ¿La única? Bueno, pero ya hay muchos. Amairani, ¿cuántos años tienes? ¿Quién vienes a Amairani? 27. Ok, tengo tu permiso para subir esto a YouTube, ¿verdad? ¿Con quién vienes a Amairani? Con mi esposo. Ok, ¿cuántos años de casados? Un año y medio apenas. Ah, poquito. ¿Cómo se llama tu esposo? Jonathan. Jonathan. ¿Puedo hablar con él tantito? Hola, Jonathan, ¿cómo está? Hola, Franco. ¿Cuánto levantas en hombro, perro? No, nada, nada. Te estoy jodiendo. ¿Dónde conociste a Amairani? En la universidad. ¿Qué estudiaron? Ella estudió ingeniería financiera y yo estudié ingeniería mecánica automotriz. Ah, la chingada, ok. ¿En dónde? En la universidad de aquí de Pachuca. ¿La del baloncito que está ahí? No, Politécnica de Pachuca. Ah, ok. Yo dije, o sea, está en la universidad del fútbol, ¿no? Y, oye, perdóname, pero es que cuando veníamos para acá me llamó mucho la atención que tienen un como camelloncito. Yo no sé quién se los decoró, pero andaba hasta el huevo. Sí, porque vi dinosaurios y luego un tractor. Y sí dije, ¿cuál es la temática? Ahí, si lo conocen, coméntenle como cosa suya, ¿no? ¿Qué te metiste? Ok, entonces, en la universidad, ¿qué fue lo que te atrajo de Amairani? Pues, en sí, en sí, lo que me cautivó fue cuando bailamos por primera vez juntos. ¿Qué bailaron? Una salsa. Ok, ok. ¿Te acuerdas qué rola era? Ay, no. No, ya, 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 ya. A ver, Amairani, ¿qué canción era? No, la verdad no me acuerdo, mira. La situación estuvo así. Estábamos en una fiesta de universitarios. Ajá. Y mis amigos, bueno, más bien sus amigos, no sabían bailar y mis amigas tampoco. Ok. Entonces, me utilizaban básicamente para enseñarles a bailar y yo ya estaba aburrida. Sí, ve, baila con los señores. No, era así como, enséñale a bailar porque, pues, quiero bailar con él, ¿no? Y no sabe bailar. Y la trae, bueno, ni modo, venga. Qué sacrificada, Amairani. Pero, bueno, ya me había cansado de estar enseñando a bailar a las personas. Y vi que él, pues, sí, sabía bailar. Ah, qué, qué, qué. Que no, ya. Con este sí. Y, bueno, bailamos y creo que, pues, ahí fue el click. ¿De qué habla la gente cuando bailan? Pregunta real, ¿eh? O sea, ¿sí hablan mientras bailan o están así como que chingadas las vueltas y la madre? No, bueno, no, en realidad no platicamos. Fue más como ya la sonrisita. Ok, fue sexual el pedo. Sí, fue, si así baila, ¿no? Admítelo, Amairani, lo imaginaste desnudo. No. No, que te gustó, obviamente, que sabía bailar. Sí, que sabía bailar, pues, bien. Pero tuvo que haber un seguimiento. ¿Se quedaron de ver en algún lado? ¿Qué hicieron? Bueno, ya le paso el micrófono a Jonathan. Ah, bueno. Señor Jonathan, tiene usted la palabra. Pues, prácticamente, seguimos, pues, ya en las fiestas cotidianas de día a día. ¿Qué significa cotidiano? Ajá. Literal, eran fiestas diario. Ok, cotidianas. Salíamos de la uni y ya sabían que donde vivíamos, pues, todos iban a echarse un traguito, a platicar. ¿Tú vivías solo? Con un amigo. Ah, chinga. ¿No eres de aquí? Eh, no. Yo venía de Ixmiquilpan. ¿Eh? Ah, cabrón. Todos ellos también. ¿Dónde queda Ixmiquilpan? Ixmiquilpan. Ixmiquilpan. Así es, donde está el área de banearios y todo ese rollo. Ah, ok, ok, ok. ¿Está lejos? Como a una hora. Ok, ok. Sí, y un amigo de ahí que veníamos juntos a la uni, vivíamos. Y en el grupito donde estábamos en la universidad, pues, éramos puros hombres por la carrera en donde estábamos. Ok. Y en la carrera donde estaba ella, pues, prácticamente eran más mujeres. Uf. Entonces, hicimos el click como para ya tener el grupito completo y, pues, ya eran fiestas y fiestas. Y ya era puro cogedero. No, 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 no. No, primero las tareas, después ya... Obviamente, obviamente. Si algo caracteriza las fiestas universitarias con alcohol y baile, es que nadie coge. Eso es... No. Todo el mundo lo sabe. Tienes que apagar la música, ya se acaba la fiesta. Ah, sí, ya, sí. Ok, este, bueno, ¿qué fue en ti? Obviamente, ella dijo que porque tú bailas y ella quería, pues, bailar con un güey que supiera bailar. ¿Qué fue lo que hizo que te gustara a Mayra? Pues, nos empezamos a conocer, empezamos a hacer el estudio de todo lo que... El estudio de las cosas que me gustan, las cosas que te gustan. Y fuimos empatando en muchas cosas y, pues, ya, míranos, aquí andamos casados. ¿Y ya casados? ¿Ya tienen hijos? No, no, no. ¿Por? No, estamos planeando un poquito todo. Ah, jatos, no duele. No, te creas, no. El aplauso, por favor, para Jonathan y Mariani. Gracias por hablar con él. ¿Me regalas una foto? Sí, güey, ¿cuál quieres? No. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenas noches. Acá estás, perdóname. Hola. ¿Cómo te llamas? Jiham. ¿Cómo? Jiham. Acaba... Jiham. Jiham. ¿Cómo se escribe? Perdóname. J-I-H-A-M. Jiham. ¿Tu papá era vaquero o qué pedo? ¿Cómo se va a llamar? Jiham. No, 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 ya, apaga la cámara. Ya acabamos. Jiham, ¿cuántos años tienes? 23. Ok, tengo tu permiso para subir esto a YouTube, ¿verdad? Sí. ¿Con quién vienes, Jiham? Con mi mamá y mi hermana y una amiga. Con tu mamá, tu hermana y una amiga. Levanten la manita a la mamá, por favor. La mamá. Ok, la hermana y la amiguita. Ok. ¿Y el papá? ¿Por qué no nos trajeron, cabronas? No, no tenemos. Así es. No tenemos. Yo tampoco. Si te sirve de consuelo. Ya estamos igual. Estamos sin igualdad de condiciones. ¿Y tu hermana cómo se llama? Alejandra. Ok. Más común. A ti es a la que no quieren, entonces. ¿Hay más hermanos? Sí. ¿Hay más hermanos? Sí, uno más. Un niño. ¿Cómo se llama él? Enrique. Sí, tú eres la del pedo, güey. ¿Y tú eres la mayor? No, yo soy la consentida. Ah. Por eso es nombre diferente. Ok. ¿Eres la mayor o la menor? La de en medio. Es la que nunca vale más, la de en medio, sí. Ahí se va toda la frustración, güey. ¿Puedo hablar con tu mami tantito? Claro. Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama, comadre? Paloma. Paloma. Seré curioso, ¿por qué le puso Jiham? Me gusta ese nombre. Acérquese al micrófono. Me gusta ese nombre. ¿Qué significa Jiham? La más bonita. ¡Ajá! ¡Oh! ¿Y dónde lo leyó o qué? ¿Perdón? ¿Dónde leyó ese nombre? Ah, es libanés. Libanés. Ok, anduviste con un libanés. Eh, no. Mi papá. ¿Su papá es libanés? Sí. Ah, cabrón. ¿Y a usted le puso Paloma? Bueno, sí. Ya, porque dijo el señor libanés, es un nombre acá exótico. O sea, para los libaneses, Paloma es súper exótico. ¿Y el hermano, por qué no vino? Ah, no alcanzamos boleto. ¿Él es el mayor o el menor? El más chico. Oh, se jodió. ¿Y cuántos años tiene el menor? Eh, va a cumplir 20. ¿Y está solo en la casa? Sí. ¡Papá! Todos sabemos qué está haciendo, ¿no? Ok. ¿Qué detalle? Le dieron chance de una con audio. Oiga. Bueno. Jiham. Gracias, Paloma, por hablar conmigo. Jiham, ¿a qué te dedicas? Estudio y trabajo. ¿En qué estás estudiando? La universidad. ¿En qué carrera? Administración de empresas. ¿Y de qué trabajas? Hago uñas. Ok. ¿El negocio es tuyo? De mi hermana y mío. Mmm. Ella es estilista. Ok, por eso estás estudiando administración de empresas. Claro. Ella es estilista. Administrar bien el monómero. Ella es estilista y tú pones uñas. Ok. ¿Qué tanto tiempo te tardas en aprender a poner uñas? En aprender, como unos tres meses, más o menos. Ok, o sea, sí lleva su chiste. Sí, claro. ¿Cuál es la parte más complicada de tu trabajo? Poner... Bueno, hacer los diseños. Ok. Eso es lo más complicado. ¿Tú haces los diseños, sinceramente? Sí, a mano alzada. ¿A mano qué? Mano alzada, con el pincel. Así se dice, a mano alzada. Sí, así se dice. ¿Y estudiaste dibujo o algo? No. ¿Y la gente confió en ti? Claro. ¿Cuál es el diseño tuyo, tuyo, tuyo y que digas, aquí me mamé? Uno que hice como tipo tenango. ¿Qué es tenango, perdón? Con el... ¿Qué? ¡Puta madre! A ver, a ver, va. Vamos a jugar a eso. Vamos a jugar, vamos a jugar. Levante la mano el que sepa dónde queda la cueva de los murciélagos. Ahí está, culeros. Yo tampoco sé, güey, se la creyeron. Perdona mi ignorancia, al parecer es patrimonio pachuquense. Pero, en tus palabras, ¿qué es el tenango? Es un bordado que hacen a mano con muchos colores y se forman, ya sea pájaros, flores. Ok. Es artesanía acá. Exactamente. Pero hispánica, es la madre. Casi, casi. No, chido. Ok, una disculpa por no saber lo que es el tenango. Y muchísimas gracias, Gija, por hablar conmigo y gracias a Paloma y a tu hermana. ¿Cómo se llama, perdón? Alejandra. Ok. ¿Y la amiga? Tatiana. Tatiana. El aplauso, por favor, para Paloma, Tatiana, Alejandra y Gija. Es un gran nombre. La traducción está mamadora, no les voy a mentir. Eso de la más bonita sí está como. Buenas noches. Dígame, ¿quién habla? Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Héctor. Héctor. ¿Cuántos años tienes, Héctor? Treinta y tres. ¿Eres de aquí de Pachuca? Sí. ¿Tú sabes lo que es el tenango? No. ¿No? Ya te veo, he visto a los demás gritar. No, no, no. Ya no les creo, cabrones. Yo por eso no te abuché. Porque de seguro cuando tú vas abuchada tú también. ¡Ah, pichiputo! Héctor, de treinta y tres años, ¿con quién vienes, hermano? Con mi esposa. Con su esposa. ¿Cómo se llama ella? Jenny. Jenny. ¿Jennifer? No, Jenny, nada más. ¡Ah, chinga! ¿Ok? ¿Y cuántos años llevan de casados? 15, cumplimos en diciembre. ¿15 años? ¿Se casaron a los 18? A los, sí. Me mamé. ¿Sí la tiné? Sí. ¡Wow! Ok. ¡Ando on fire hoy, pues! Sí. Hágame una pregunta de matemáticas. No. Este, se casaron muy jóvenes. Sí. ¿Cómo se llama el nene? Tenemos tres niños. El primero se llama Brian. Tiene 13 años. ¿13? Sí. Ok. La segunda se llama Katherine. Katherine. 11. 11. Y la más chiquitita tiene dos años. No, cuatro, perdón. Lo pones de nervios, lo pones de nervios. A ver, a veces uno no se da cuenta que los hijos ya crecieron, me pasa. Y cuando tienes dos familias, se te olvida bien culero también. Y en pandemia, peor. En pandemia, peor. Oye, Héctor, entonces, ¿no se casaron embarazados? No. Y por la iglesia. Bien. ¿Y por qué se casaron tan jóvenes? Sería curioso. Primero anduvimos un tiempo y luego nos separamos. ¿Por qué se separan? Porque... ¡Eh, la jata! Todavía no dejaba a su novio después. Bueno. Ahí voy. Otra vez. Andaban de novios. Ajá, salíamos. Y ella tenía un novio. Ajá. Y llegó el novio a donde... Bueno, íbamos saliendo de donde trabajábamos. Y llegó el novio. ¿Y te le hizo de pedo? No, pues eso no. Era medio... Hazte eso, buen pedo. Sí. Todo un caballero el señor. ¿Se acuerdan que les hablé de la inocencia del hombre y la maldad de la mujer? O sea, todos los cabaretendos es lo mismo. Siempre hay una malvada. Entonces, tú eras la nalga, güey. Sí. ¿Y no sabías que eras la nalga? Been there, done that. Oye, este... ¿Puedo hablarte con... ¿Cómo se llama tu esposa? Jenny. Jenny, Jenny. Jenny. Hola. Hola, Jenny. ¿Qué pedo? ¿Tenías novio? Sí. ¿Cómo se llama el difunto? Daniel. ¿Te puedes acercar un poquito al micrófono? Daniel. Daniel. Y al mismo tiempo estaba saliendo con mi compadre Héctor. Sí. Ok. ¿Qué? A ver, quiero pensar... Dicen los morros, ya ves cómo ahorita quieren justificar todo. Y tienen un dicho que dice, que tu novio no te impida conocer a tu esposo. Y en tu caso así fue. O sea, que hay veces que sí funciona. Sí. ¿Y qué fue lo que te gustó de Héctor que dijiste, me va la madre que tenga novio? Pues su forma de ser. ¿Cómo es Héctor? Es linísimo. Estaba más bueno, obviamente. 15 años, 15 años. Sí, sí. Ajá. ¿Estaba mamado? Sí. Ok. Muchísimo. Ok. Y este, pues me gustó mucho su forma de ser. Ajá. Y lo saqué. Su forma de ser levantaba un chingo en brazos. ¿Puedo hablar otra vez con Héctor? Sí. A ver, Héctor, ¿por qué estabas tan mamado, güey? Pues empecé a hacer ejercicio por depresión. ¿Por la presión? Por depresión. Ah. ¡Ja! ¿Qué controversia? ¿Yo cómo? Sí, yo cuando me deprimo, ¿cómo, güey? ¿Por qué estabas deprimido, Héctor? Tuve una novia que tenía otro novio. No, ¿por qué estabas deprimido? Como, era como inseguridad, porque mi papá, yo, mi papá falleció cuando tenía yo 11 años. ¿Qué mal pedo, hermano? Y de ahí, de como que. ¿Y si te ayudó al ejercicio a salir de la depresión? Sí, un poco. Ok. Y, pues, sacaste culos también. Y se la tumbó a otro. Y sí, Héctor. Hay que ser muy cabrón para tumbárselo al novio. Y, oh, ¿qué le ha chingado? ¿Qué fue lo que más te gustó de Jenny? Sus chinos. Ok. Alcaris. Pues es que yo no veo, Jenny. Su cabello rizado. Su cabello rizado, pues. ¿Qué más? Su tono de piel. Ok. Ok, ok. Así como, muy patriota. Y su forma de ser. ¿Qué? ¿Qué más? Y nada más. Ya nada más. Ok. Y debo preguntarte esto, porque es importante para el show, mi querido Héctor. ¿Cómo hiciste para conquistarlo? Porque ella traía novio, entonces, me imagino que no es como que era fácil acercarse. Me la presentó una prima. ¿De ella o tuya? Mía. Bien. ¿Y luego? De ahí me agarré. Pero, o sea, te la presentó. Ah, mira, mi amiga Jenny. Y tú, hey, vamos a ser novios. Ah, me dedico. Mira, mi amiga Jenny, que le gustas. La típica. Y dice, che, Jenny. El aplauso, por favor, para Héctor y Jenny. Gracias por hablar conmigo. ¿Me regalas una foto? De corazón, muchas gracias. ¿Me regalas una foto? Sí, güey. ¿Cuál quieres? Hey, acá estoy. Hola, ¿cómo está? ¿Con quién hablo? Me llamo Jader. No mames. Sí, güey. ¿Neta? Sí. ¿Jaden? Jader. 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 J-E-I-D-E-R. Jader. E. G-E-I-D-E-R. Ah, con G. Con J. Pues te estoy diciendo, cabrón. J-E-I-D-E-R. ¿No será que tu papá no sabía deletrear hater? Más o menos, más o menos. ¿Cómo se va a llamar hater? Ándale. Porque estoy lleno de haters. ¿Y significa algo? No, sí lo he buscado en Google, pero no sale. ¿Cómo se llaman tus papis? Mi papá se llama Javier. Yo también me llamo Javier. Ok. Jader Javier, de hecho. Jader Javier. Guau, es pinche nombre de actor porno, güey. Sí, sí soy, sí soy. Puños anales, esterilizada por Jaden Javier. ¿Y tu mami? Mi mamá se llamaba Noemí. Paz, descanse, Noemí. Exactamente. ¿Cuántos años tienes, Jader? 26. Ah, cabrón, ¿seguro? Sí. Te ves más grande, güey. ¿Con quién vienes hoy, hermano? Con una amiga. Nice. Sí. Es que no veo por la luz. Ok, ¿cómo se llama tu amiga? Reina. Reina y Jader. ¿Cuánto tienen de amigos? Eh, como cinco años. Uf. ¿Y quién es el fan tú hoy? ¿Tú eres el fan y la trajiste a ella? No, los dos. Los dos son fans, qué chingón. ¿Y cómo se conocieron? Este, íbamos en la universidad. Yo iba un año arriba, pero reprobé. Nice. Y fui a caer a su generación de ella y, pues, ahí nos hicimos compas. ¿Y qué fue lo que los hizo hacerse compas? O sea, cuando alguien se hace amigos es porque comparte algún interés. No, pues, el mismo salón. Ah. Sí. También es un gran motivo para ser amigo. Sí. Oye, ¿y cómo le haces para tener amiga mujer, güey? O sea. Son varias, son varias. Uh. Pero esta es la consentida. La de hoy. Uh. Digo, porque la trajeron al show. Sí. ¿Quién, quién, cada quien pagó su boleto? Yo pagué. Uh. Y nada más vienen ustedes dos solos. Sí. O sea, ¿no conoce a las personas de al lado? No, no, no. Ok. ¿Puedo hablar con, cómo se llama? Reina, Reina. Reina, Reina. Hola, Reina. Hola, Franco. Qué gusto saludarla. ¿Por qué se hizo amiga del buen Hader? Es difícil. No, no es. No. No nos conocíamos. Obvio. Reprobó. Ajá. No reprobó, pero. Repitió año. Repitió año. Y cayó a tu salón. ¿Y por qué dijiste, uy, me voy a juntar con él? Se ve que le sabe, ya estuvo aquí un año antes. Pensé que le sabía. Ok. Nos caímos bien, yo creo. ¿Qué actividad es la que realizan más frecuentemente? Ninguna. Ninguna. Efectivamente estamos cada quien por su lado. Ajá. Como a diez horas, efectivamente. Ah, cabrón, viven lejos. Y yo creo que. ¿Dónde vives tú? No, es que vivo en Atotonilco, pero trabajo. Atotonilco. Ajá, pero trabajo en la Huasteca. La Huasteca. O sea, soy atipa, pues. Ajá. Cinco horas de mi casa. Pero, ¿en qué trabajas? Soy maestra de telesecundaria. Pero, pues, ¿no grabas desde tu casa y les mandas el programa? No, 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 no. ¿Hay un maestro junto a la tele? No, 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 no. Pues, explícame, reina chingada madre. No. Te voy a explicar algo. A ver. Telesecundaria no significa... Tele. Claro. No significa tele. ¿Qué significa? Distancia, distancia. Ajá. Entonces, no tiene nada que ver. Bueno, por ejemplo, teleférico, telescopio. Ay, no la ves. No, o sea, significa distancia. Ajá. Telesecundaria significa es... Que damos clases a distancia. Pero, pues, tú vas hasta allá. Ajá, 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 bueno. Sí, sí. Tú das clases a distancia corta. Pásame a Heider. A ver, yo te... Ya... Ya entendí por qué no son novios, güey. Sí, no, mis respetos. El aplauso para Heider y Reina, por favor. Gracias por hablar conmigo, hermano. Los quiero mucho.